Lo que cambia definitivamente la situación es la lluvia del día 3 de mayo. La situación de lluvia del día 3 de mayo es claramente buena en el norte, mediana en el centro y en la zona este donde se registran las menores precipitaciones, que sumadas a esta situación que veníamos nos dejan este mapa. Esta es la situación de hoy. La situación de hoy es donde tenemos claramente parte de los 5 departamentos que yo mencioné están con una situación de agua disponible en el suelo menor al 20%. Nosotros obviamente definimos la declaración de emergencia tomando los departamentos enteros y no solamente las secciones policiales que están en rojo, porque esto es un degradé, esto no es blanco-negro, esto es una sucesión, es una gama de grises, o más bien dicho una gama de amarillo a marrón. En esa situación declaramos la emergencia. Para ser beneficiario de lo que yo voy a plantear a partir de ahora hay que ser productor familiar, estar en la definición del productor familiar y no ser deudor del Fondo Agropecuario de Emergencia. Y si se es deudor del Fondo Agropecuario de Emergencia, iniciar un plan de regularización. Hablando de ganadería de carne, nosotros estamos pensando en tres estrategias bien definidas. La primera que tiene que ver con el componente de asistencia técnica, que está asociado a diagnóstico de preñez, y la lectura obligatoria de esos animales, es decir, la inscripción obligatoria de los terneros en el marco de lo que es la norma de trazabilidad. Y a partir de esos animales generar una suplementación de entre 90 y 100 días, una suplementación con una ración balanceada para terneros, para que los terneros no pasen el invierno perdiendo 50 gramos por día, sino que pasen el invierno con ganancias de entre 150 y 250 gramos por día. La segunda medida de manejo es la suplementación de los dientes preñados con suplementos protéicos. Y la tercera medida de manejo es la suplementación, y por eso hablo de suplementación diferencial, de la categoría de vaquillonas de 1 a 2. En un año donde por las características del crecimiento de pasturas que se ha dado el invierno pasado, la primavera y la primera parte del verano, la enorme mayoría de la categoría de vaquillonas de 1 a 2 está en una excelente condición corporal, y si logramos mantenerla durante el invierno, seguramente esa es una categoría que entrará en la fase de reproducción en la próxima primavera, y si no tomamos medidas, vamos a perder un año con esa categoría. Para esto, los detalles se van a, obviamente, comunicar en las reuniones con los productores, pero estamos pensando con una suplementación del ternero del 1% del peso vivo durante 100 días, estamos hablando de unos 150 kilos de ración por ternero, y estamos hablando de unos 230 o 240 kilos de un suplemento proteico que tenga 10 o 12% de proteína para los rodeos preñados. En el momento que los productores reciban esta suplementación proteica, también van a recibir los comederos, los comederos de lona plastificada, que serán distribuidos en función de los animales que tengan que suplementar, y obviamente la distribución, la compra de estas raciones la va a realizar el Ministerio, y la distribución va a ser realizada a través de las gremiales de productores y va a estar asociada a un proceso de capacitación donde quienes han participado activamente en el diseño de las medidas, el plan agropecuario, el INEA y el INALE, dependiendo de los tipos de producción, van a participar en un proceso de comunicación y capacitación técnica. La lectura obligatoria, la lectura de campo obligatoria va a ser una condición para la aplicación de estos apoyos, como ustedes saben, desde el año pasado venimos promoviendo que por lo menos una vez por año haya una lectura de campo que se presente al Sistema Nacional de Información Ganadera, el NIC, y además la lectura y el diagnóstico de gestación van a estar incluidos en este plan de ayuda y serán suministrados por las entidades gremiales de productores que tendrán un financiamiento a partir de los recursos que se canalizarán por la Dirección de Desarrollo con cargo a alguna de las líneas de proyectos que tenemos. Estamos hablando para productores familiares, ganaderos, de esas cantidades que tendrán que devolver el valor equivalente al 75%, es decir, acá hay un subsidio del 25% del valor y tendrán el primer vencimiento, o sea, para pagar el primer 50% de ese 75% que se va a cobrar el 30 de abril del 2016 y la segunda cuota el 30 de abril del 2017.